Qué pena, qué pena, verdad que no están arriba de la bola esta gente, pero bueno, ya que te hablé de mujeres exitosas, queridas, y que la prensa y la farándula siempre las reseña. ¿Tú te acuerdas que estabas fajada con Barbie? Con la Barbie, la novia actual del Manicero, del Maní Manicero llegó, ¿tú te acuerdas de ella? Oye, ha publicado también una linda foto en las redes sociales, ponmelo full screen, por favor, una linda foto en las redes sociales donde se resaltan sus curvas, su belleza. Esta es la novia actual de Leisdel, el Manicero, esta es la novia actual, mira lo que ella dice ahí, ¿qué es lo que dice Sapirahín? Resaltando, resaltando sus curvas, muestra tus curvas con orgullo, que para mostrar los huesos tenemos toda la eternidad. Ella muestra unas curvas maravillosas y parece también que quien le retocó la foto no se dio cuenta que le había cortado dentro de la curva el brazo, caballero. Mira el moñongo que le han dejado en esta foto, pero ya a esta niña le sale el moñongo del hombro así, pero ¿cómo es posible que la gente no tiene brazos? Ay, caballero, pero que es muy duro para mí estar en la tranquilidad de mi casa, ya quítamela. Yo necesito traerla aquí, a ver si a ella le sale el brazo de aquí. Sin esto no tiene nada, no tiene codo, la mano le sale de aquí, ponmela otra vez Sapirahín. Señores, cuiden estos detalles porque me hacen la vida muy imposible. Mírala a ella, del seno izquierdo le sale la mano. Pero niña, ¿cómo es que no te diste cuenta antes de publicarla? Porque que te haga eso cualquier fotógrafo, cualquier aplicación, yo lo entiendo, pero que tú no seas capaz de decir, Ay, no, aquí me falta un gran pedazo de mi cuerpo. ¿Cómo se pone ella? Pregunto yo, el reloj en esa mano. ¿Cómo puede? Tiene que ponerlo así desde arriba, ¿eh? Porque esa mano no le llega, sin brazo no le llega aquí. Ay, que por favor, no hagan chapucería porque me voy a molestar realmente, ¿eh? Por favor, mira ya, quítame eso.